Hola mi gente, hoy les traigo el reto Beast Mode o modo bestia en español Este reto lo estuve viendo por internet y es de unos chicos que hacen calistenia en Estados Unidos Es un reto muy difícil, hay que hacerlo en menos de 15 minutos Te explico más o menos como va, ok? Tienes que hacer primeramente 50 flexiones, 25 dominadas 40 flexiones, 20 dominadas 30 flexiones, 15 dominadas 20 flexiones, 10 dominadas Y 10 flexiones, ok? Bueno, una vez termines de hacer eso, tienes que hacer 5 muscle ups 1 muscle ups con 1 dip Y luego vas a aguantar 5 segundos, ok? Bueno mi gente, esto ha sido todo Voy a seguir preparándome para este reto Y si quieres seguir o hacerlo junto conmigo Tienes aquí mi video de flexiones Mi video de abdominales avanzados que te van a ayudar bastante para hacer este reto Ok? Y nada, en agradecimientos a mi amigo Tony Gross Que me está ayudando a grabar los videos Y eso, aquí tiene su canal Él es un chico que canta rap Si te gusta el rap, entra que te puede gustar, ok? Y nada, un saludo, cualquier duda deja tu comentario Y nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!